La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Tienen que entender que no soy miedo, tienen que entender que no soy miedo. Tienen miedo a morir, pero por fin es que se ha hecho un revivir. Yo soy el lobo que domino por la noche, ando casando a todos los sepropotes. Tengo una maestría que tiene cuatro callones, van a matar por grupo a todos los cabrones. Te voy a enseñar a la dirección de la verdadera, que somos los meos guajos, que soy la primera. Aprenden a contar, uno, dos y tres, de huella mi monado, de aquí nunca usted. Que nosotros controlamos donde quiera que llegamos, que somos los meos guajos, que somos los meos guajos, que somos los dominicanos. Nos llamamos a la papela, nos llamamos a la papela, nos llamamos a la papela, nos llamamos a la papela. Esta es la fusión. Si tú vives con un montón de fantasía, analiza lo que haces día a día. Tengo alguien que me mira y me cuida, y me libra de las envidias. Si tú vives con un montón de fantasía, analiza lo que haces día a día. Tengo alguien que me mira y me cuida, y me libra de las envidias. Que en el cuerpo lo que desea mi viejo, que en la calle que uno se busque el peso, que en el combo se espere un tracionero, y en la esquina lo matan por un pendejo. Cierro los ojos y yo doy vuelta a mi pasado, y a los problemas que en la vida yo he pasado. Y de la envidia que me tiene condenado, y de la gente que a mí me han traicionado. Han dicho tanto y con la boca me han matado, pero no saben que estoy bendicionado. Y expresando el talento que me han dado, gracias a ti por no haberme abandonado. Y si tú vives con un montón de fantasía, analiza lo que haces día a día. Tengo alguien que me mira y me cuida, y me libra de las envidias. Si tú vives con un montón de fantasía, analiza lo que haces día a día. Tengo alguien que me mira y me cuida, y me libra de las envidias. Pero no sé ni cuándo llegará mi muerte, pero yo sé, yo sé que este fuerte, y que las dos tienen mucho pretendientes. Porque no te tema, porque sé lo que se siente, cuando tú miras y no te hablan de frente. Da un paso de acción y dale mente, si tú eres uno de lo que daña la gente. Y si tú vives con un montón de fantasía, analiza lo que haces día a día. Yo estoy con él, el que a mí me dio la vida, y lo que hace, lo mira desde arriba. Ey, nueva era, nueva vida, nueva vida, nueva acción. Si tú vives con un montón de fantasía, analiza lo que haces día a día. Tengo alguien que me mira y me cuida, y me libra de las envidias. Si tú vives con un montón de fantasía, analiza lo que haces día a día. Tengo alguien que me mira y me cuida, y me libra de las envidias. Si tú vives con un montón de fantasía, analiza lo que haces día a día. Tengo alguien que me mira y me cuida, y me libra de las envidias. No, no, no. Mi junge chico de vidas. Tengo alguien que me cuida, y me Si tú vives en un mundo de fantasía Analiza lo que haces día a día Tengo alguien que me mira y me cuida Y me libra de las envidias Hey, mírame aquí Sigo soñando Pero en un mundo real B-Man Up to the music